¿Qué vio tan lindo? Con la nieve y unos árboles de colores y al fondo la plaza du comercio de la sierra? La neige. La neige. On va parler en français en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Nous sommes ici en ce moment. Il fait froid. Beaucoup de froid. Hoy le damos gracias a Dios por este sueño cumplido. Y aunque estén en la distancia, sabemos que los extrañamos mucho. Estamos bien. Y quiero desearles una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Que la gracia del Señor los cubra y que nazca dentro de sus corazones la certeza de la bendición que ya se acerca. Lo queremos mucho. Esto que estamos viendo es la presencia de Jesús. Pero ni la distancia podrá abonar el amor que sentimos hacia ustedes. Amor que se fortalece con la seguridad de que pronto nos reuniremos. a réfléchirte con la voluntad de la luchas. Gracias por ver el video ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!